Feria Cuarta Infra Hebdomadam Sextam Pasque Salvete, fratres et sorores, sum Nelson Medina, Ordinis Predicatorum, eces lexio Sancti Evangelii, secundum Ioannem. In illo tempore dixi diessus discipulis suis, aduc multa aveo vovis dicere, sed non potestis portare modo, cum autem venerit ille spiritus veritatis, ducet vos in omni veritate, non enim loquetur asemet ipso, sed quecunque audiet loquetur, et queventura sunt, anunciabit vovis. Ille me glorificavit, quia de meo accipiet, ed anunciabit vovis. Omniaque cunque avet pater mea sunt, propteria dixi, quia de meo accipit, ed anunciabit vovis. Verbum Domini En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues lo que hable no será suyo, hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que toma de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor Benedicamus Domino Deo gracias